Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estas bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Aquel día que tu te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, del enojo que habíamos tenido Y así fueron pasando los días, las semanas o ya hace tres meses Y me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estas bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estas bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estas bien Oh que gusto volverte a ver, tan bonita, guapa y tan jovial Aquel día que tu te marchaste, me quedé solo y triste en el parque Esperando encontrar el motivo, del enojo que habíamos tenido Y así fueron pasando los días, las semanas o ya hace tres meses Y me vuelvo a mirar en tus ojos y me siento feliz al besarte Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estas bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estas bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estas bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Oh que gusto de volverte a ver, saludarte y saber que estas bien Oh que gusto volverte a encontrar, tan bonita, guapa y tan jovial Gracias.